Yo creo que respecto a esta situación de los docentes, está muy bien el hecho de autoconvocarse y el hecho de venir a apoyarlos a ellos, porque todos tenemos el derecho de vivir con un salario digno, como nosotros por ejemplo vamos a tener una vez empecemos a introducirnos en el mercado laboral. Me parece que la situación de los docentes es muy complicada y que la están luchando hace mucho tiempo y que lo mejor que podemos hacer es apoyarlos para facilitarles la situación. Hoy Macri dijo que los docentes dan un mal ejemplo a los alumnos haciendo el paro. ¿Vos crees que esto es así? Yo creo que no, porque básicamente lo que están demostrando es que si te están impidiendo un derecho humano básico tuyo, tenés que luchar para conseguirlo. Los docentes más allá de que están haciendo paro, 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 y que la gente se está quejando de esto y se está escuchando cada vez más el ruido de que los padres se quejan de que los hijos no tienen clases. A mí me parece que en cierta medida sí, está mal que los chicos no tengan clases, ¿por qué? Porque se deteriora lo que es la educación a nivel nacional. Pero el tema también pasa por otro lado, pasa porque hay personas que están pasando una necesidad y hay que flexibilizar la situación para poder hacer que esto no sea un obstáculo tan fuerte como para detener la educación nacional o para que se genere una grieta, por ejemplo, entre la educación y los padres, los profesores y los padres. Como dije antes, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en su lucha, porque algún día, quién sabe, si va a ser nuestra. Acerca el paro es necesario, su forma de reclamar. Imaginen qué otra herramienta tiene el docente para hacer escucharse y reclamar por un derecho que es básico, el salario. Los mismos indicadores demuestran que están ganando, están por debajo de la línea de la pobreza. Así que es un reclamo mínimo y la alargan, la alargan y la lucha sigue porque es un derecho necesario para los docentes. Ustedes del Centro de Estudiantes están entonces apoyando a los docentes. Sí, apoyamos. Apoyamos los paros, apoyamos que la gente, que los docentes, que ya sé que es duro el descuento que les hacen, pero si no tienen otra forma de reclamar, es su forma de reclamar los derechos. Para hacerse escuchar es la única forma que tienen, haciendo paros. Por más que les descuenten, es muy importante hacer paros para ellos. La sociedad a veces se queja de estos paros. ¿Ustedes qué pueden escuchar de lo que la gente dice? ¿Qué dicen al respecto de esto? Y tienen que entender, es su forma de expresarse. Ya sé, es cierto que es una macana que le descuenten horario de clase a los alumnos, pero como decíamos, la educación tiene que ver con la calidad, no con la cantidad de clases. No importa cuántas clases hagas, lo que importa es la calidad de clases. Y además si no hacen paro, como vuelvo a repetir, es la mejor forma de hacerse escuchar y de reclamar sus derechos. Bueno, del Centro de Estudiantes no es tanto la posición que toma el centro. Todos se reúnen en la asamblea y deciden que se va a hacer. Y obviamente el que no tiene la posición a favor no participa. Yo decido participar porque para mí, tanto los docentes como si vienen trabajadores precarizados, tienen el derecho a parar y a manifestarse en contra de esto. ¿Cuál es tu opinión respecto de la situación que plantea el Gobierno Nacional al no abrir las paritarias, al demonizar a los docentes diciendo que dan el mal ejemplo a los alumnos al no dar clases? A ver, la posición que yo tomo personalmente es que los docentes tienen que seguir luchando porque acá demuestra, es como una publicidad, esto ya se menciona en Buenos Aires, la publicidad que hace la vida contra los docentes. Entonces esto es un tira y afloja hasta que los docentes ganen y no tienen que soltar y no tienen que aflojar porque esto va a ser una demostración para los otros movimientos de trabajadores que están siendo vulnerados por sus derechos. Y me parece que decir que los estudiantes, o sea, nos dan un mal ejemplo a nosotros, es algo completamente incorrecto porque nos están enseñando a luchar y a defender nuestros derechos. Hoy en día no existirían ocho horas de trabajo si no fuera por la manifestación de los trabajadores, no existirían los derechos laborales si no fuera por eso, por los movimientos de los trabajadores. Gracias.